Se ha obtenido la siguiente votación. En el mérito policial, 27 votos para Dani Heredia Hernández, un voto para Roberto Carlos Rivera Chacón y cero votos para Jonathan Torres Medina. Para la categoría de la original policial, 26 votos para Roberto Carlos Rivera Chacón, un voto para Marta Sánchez Olí y un voto para el equipo participante del hecho meritorio 29 de octubre de 2017. Y finalmente, al trabajo de investigación, dos votos para Dani Heredia Hernández, 24 votos para el equipo participante del hecho meritorio 14 de mayo de 2017 y dos votos para el equipo participante del hecho meritorio 5 de abril de 2017. Gracias.